La ciudad de Palpalá amaneció consternada teniendo en cuenta las primeras informaciones que daban cuenta de un traslado urgente de un paciente del hospital Wenceslao Gallardo a San Salvador de Jujuy que posteriormente falleció. En esta situación se dio una noticia por parte de la propia hija de esta persona, un hombre de 60 años de edad aproximadamente, que fue asistido primeramente en el puesto de salud del barrio Coelarias en San Salvador de Jujuy, después trasladado hacia la ciudad de Palpalá con síntomas respiratorios y posteriormente, una vez que ingresó el día sábado, se hizo un hisopado que dio positivo de coronavirus. En este caso, esta persona con COVID estuvo internada alrededor de tres días hasta que se agudizó, se complicó su cuadro y por lo tanto tuvo que ser trasladado al hospital San Roque de Urgencia, donde falleció alrededor de las 3 de la mañana de hoy. Esta situación puso en evidencia lo que en estos momentos no pueden dar cuenta los directivos del nosocomio, ya que pudimos hablar con el director y nos dijeron que no van a atender a la prensa, pero lo que dicen los familiares y a través de la publicación que hizo una de sus hijas es que una vez que se complicó el cuadro de su padre, lo que se necesitaba era un respirador artificial, cosa que este hospital no tiene, al igual que se pone en duda también cómo están tratando a pacientes con complicaciones infecciosas, más exactamente con posibles cuadros de COVID. ¡Gracias!